Bienvenidos a 50 curiosidades de Raven Friends 2 Número 1 La parte 2 de Raven Friends ya está aquí Trayendo varias cosillas nuevas y variando un poco la fórmula El ejemplo más claro de esto es que a diferencia de la primera parte que transcurre durante 5 noches En esta entrega todo se acelera y los acontecimientos que vemos ocurren en apenas 5 horas Lo que implica que los supervivientes del viaje escolar pueden seguir en la misma noche que cuando escaparon de Red Número 2 El lobby de esta segunda parte nos deja justo al final de la primera entrega Y aunque siga habiendo una reja que parece impedir el paso Podemos ver que hay una pequeña abertura por la cual salir en la parte derecha Probablemente sea una pared mal programada Pero también pudo haber sido puesta a puesta para dar una explicación de como pudieron seguir su camino por el bosque hasta llegar al Oddworld Número 3 Y a pesar de que hay juegos que se trabajaron durante años y sin embargo no pudieron agregar una versión con go-karts Security Breach Raven Friends nos demuestra que pueden traer estos carritos a su juego Permitiendo que un par de jugadores puedan aventurarse unas carritas Mientras sus compañeros están siendo atacados por seres coloridos Y aunque no es el circuito más complejo Sin duda se aprecia el añadido del Raven Racers Número 4 Esta entrega nos confirma que el Oddworld es un parque de atracciones dedicado a los Raven Friends Creación de Oswald y Davis Y uno de sus personajes principales era el bueno de Blue Al cual le hicieron el castillo de su show animado en el parque A pesar de no ser muy grande La atracción se centraba en poder conocer al mismísimo Blue en persona Aunque probablemente se tratara de una persona en una botarga Pues sabemos que los intentos para traer estos amigos a la vida acabaron saliendo bastante mal Número 5 A pesar de que la reja por la que entran los supervivientes parece estar sin un rasguño Una vez todos están adentro Es posible aplicar el truco para pasar paredes para salir así del parque de diversiones Al hacerlo nos encontraremos con el bosque de por donde venían los supervivientes Incluso se pueden cruzar los arbustos y llegar a los bordes del mapa Solo que hay que tener cuidado debido a que en algunas partes el suelo deja de ser sólido Y nos caemos Número 6 Dentro del Oddworld encontramos varias pantallas de computadoras encendidas Pero si miramos de cerca la imagen difuminada parece presentar varios procesos que no se cierran Lo que puede implicar que el sistema informático del Oddworld ha terminado con un virus Lo más probable es que Redlock ejecutaran el sistema para poder tener control del parque en su totalidad Y también para borrar los datos de los experimentos para evitar que alguien descubra una forma de acabarlos Número 7 Una de las revelaciones más impactantes del final de Raven Friends Es que nos encontramos con los desechos del animatrónico de Green, Orange y Blue En un estado muy demacrado y en el área de desechos del parque Además de que hay una caldera cerca No sabemos si estos animatrónicos tendrán alguna participación en los siguientes capítulos Por lo que tal vez solo son uno menos a GFNAF Eso o sus animatrónicos también quedaron poseídos por niños Y tenían que quemarlos para que no revivieran Algo que probablemente descubramos en el capítulo 3 del juego Número 8 Algo bastante curioso es que los primeros mapas liqueados de este capítulo Mostraban la zona de las alcantarillas Con una ligera diferencia a la que vemos en el mapa oficial Pues mientras que el agua del más reciente es azul La de la beta era de un verde brillante muy marcado Lo que podría implicar que pudieron purificar los desagües del Oddworld O que el escape de esta sustancia verde la veremos en un futuro Número 9 Dentro del Oddworld hay un par de calendarios bastante peculiares Uno al finalizar la guarida de Purple Y otro en la sala de empleados del Castillo de Blue Ambos son de julio del 2007 Pero mientras que el de la guarida de Purple Solo tiene marcado el primer día del mes como viaje de estudios El que ya está en el Castillo de Blue Marca fechas del 4 al 6 del mismo mes Bajo el nombre de Fuegos Artificiales Y Espectáculo de Luces Lo que probablemente nos indique que el viaje de los estudiantes Era de conocimiento de los empleados del parque Y les estaban preparando un espectáculo Incluso puede ser que alquilaron el parque por esta semana para todo el grupo Y por ello nadie los está buscando Pues el día de su desvío También alguien llegó a controlar el parque Y tachó las fechas programadas Número 10 Es curioso que de todos los lugares en el mapa de Ludworld La pista de carreras de Raven Racer Sea la zona más segura Pues ninguno de los monstruos que merodean el lugar Entran en la pista arcoiris Quizá porque temen que algún auto los atropelle Y acaben como Roxy O quizá sea porque temen una demanda de Nintendo Por la pista arcoiris Si prefieren no tocarla De lo que no hay duda es que cuando están a punto de entrar Se quedan congelados y se reinician Número 11 El lobby al estar ambientado al final del primer capítulo de Raven Friends Hace que podamos acceder a la ventilación donde queda encerrado Blue Luego de que los supervivientes escaparan Y es que basta con usar el truco para atravesar paredes Para volver a entrar a esta ventilación Y recordar el final del capítulo anterior Pero a pesar de tener una parte de la ventilación hecha Esta no está terminada Y nos lleva a la parte trasera del lobby Número 12 Hemos visto que Outworld tiene grandes atracciones Desde el castillo de Blue hasta Raybone Racers Pero sin lugar a duda La atracción más grande es la montaña rusa de Orange La cual es la más grande de todas Y nos muestra como Orange y la minería están muy relacionados Enseñando algunos carteles con Orange trabajando Así que el Orange de la serie animada Debe trabajar de minero Y ser un experto en ello Número 13 Yellow hizo su debut en esta entrega Quien parece ser un híbrido entre un ave y un perodáctilo Con largos dientes puntiagudos Y ruido de perodáctilo Que era un dinosaurio Pero a pesar de tener alas Cuenta con un chaleco con una hélice de helicóptero Que le permite dominar los cielos Sin embargo Cuando aparece Red menciona que padece de algún tipo de miedo escénico Por lo que le sorprende su aparición Y se teoriza que no apareció en el primer capítulo Debido a esto Número 14 El viejo que se encuentra a los sobrevivientes Desde el inicio del capítulo 2 Es bastante extraño Ya que parece tener el mismo aspecto que Trenton Pero con muchos años encima Además de no tener la banda amarilla en su brazo izquierdo Al igual que la foto que había en el capítulo 1 Lo que implica que ha estado mucho tiempo Sin poder entrar al Outworld Pero gracias a la aparición de los niños Logra entrar Al final se queda con el control de la montaña rusa de Orange Y con esa Tiene acceso a gran parte del parque Y su subterráneo Lo que significa que no solo Red nos usa Para cumplir sus intereses ocultos Sino que también Trenton Nos hace hacerle su trabajo sucio Número 15 Uno de los secretos ocultos más extraños de Rainbow Friends 2 Es que hay una sala debajo del mapa Donde podemos ver una fusión entre Blue y Green O al menos eso parece en un principio Pues si vemos de cerca Observamos que solo son los modelos De ambos personajes cargados Uno encima de otro Quizá este era un área de pruebas para los desarrolladores Y ahí mantuvieron a Green y Blue Para cuando quisieran hacer estas pruebas Número 16 El primer capítulo nos había traído El primer cofre de aspecto de cajas en el juego Habiendo para escoger entre el paquete de dragones Y el de luna Pero este segundo capítulo Viene a traernos dos nuevas opciones Para gastar las monedas acumuladas La primera es el Moai Pack Que de premio mayor da una cabeza de Moai Y el otro es el Pirate Pack Que nos permite ganar un cofre de pirata de premio mayor Y el Birdite Pack En el que puede salir la caja de un pastel de cumpleaños Algo que no es tan buena idea Considerando el gusto de los Raven Friends Por estos nuevos diseños Para poder lucir nuestras cajas nuevas Número 17 La montaña rusa de Orange Inicia la sección llamada Crystal Caverns Esta zona nos muestra el interior de la montaña La cual tiene varios cristales brillantes Que emiten sonido Además de zonas con cascadas y lava Incluso podemos encontrarnos con Orange Quien había estado aquí escondido con su dinamita Número 18 En la sala de empleados del castillo de Blue Podemos encontrar un pizarrón bastante peculiar El primer mensaje escrito con letras negras Indica que las regaderas no están funcionando Añadiendo que deben llamar al plomero Agregando una carita feliz de abajo Mientras que el mensaje de abajo está escrito en azul Y dice cambiar el código del garage Además de agregar un muñeco de palitos azul Y con una corona amarilla Más abajo vemos algunos borrones Desde lo que parece un muñeco Un mensaje que dice cal Algo de color rojo Y un par de heces Número 19 En el video de los secretos y la filtración de Raven Friends 2 Vimos como había un pequeño easter egg escondido En una especie de cochera Sin embargo este nuevo capítulo muestra desde el inicio Que este lugar está completamente vacío Y si tratamos de ver lo que hay aquí dentro Nos encontramos solo con paredes lisas Sin ninguna imagen de Peter Griffin en un background Quizás por derechos de autor O porque era una broma para los desarrolladores Que para el estreno del juego decidieron quitar Número 20 Sabemos que una de las características principales de Blue Que conocemos es que le hace falta un ojo Y ha sido reemplazado por un botón Si vamos a su castillo Parece que un símbolo que se repite Es justamente el de un ojo Lo que podría implicar que para la dinastía de Blue Los ojos eran algo muy importante Y al quitarle uno Le quitaron su poder como rey O quizás simplemente solo sea un símbolo Que solo le queda un ojo Número 21 La máquina que se encuentra a un lado de las cintas transportadoras Se puede activar usando el código 1972 Y con esto podrá transportar cosas Aunque aparentemente solo ladrillos Pero quizás tengamos que usar la misma clave más adelante Número 22 No solo Blue tiene una atracción dedicada a Not World Sino que también podemos encontrarnos con una zona dedicada a Purple Llamada Purple Slayer O guarida de Purple A la que estén trabajando por un pasillo púrpura Para después llegar a un pequeño laberinto de árboles Lo cual no es nada aterrador Hasta que vemos que el suelo está yendo de neblina Y por ella Purple se mueve a toda velocidad Capturando cualquier cosa que se le ponga de frente Haciendo de esta sección la más peligrosa Si no alcanzamos a subir a una roca U otro Raven Friend se acerca Número 23 Pero morir por Purple y ver su jumpscare No es la única forma de poder observarlo De hecho existe una forma completamente segura Y es que si entramos al piso de pruebas del nivel Donde habíamos encontrado a Blue y Green unidos Podemos ver también una nube de neblina flotar Del suelo salen dos extremidades púrpuras Y por encima podemos ver las manos de Purple Moverse en búsqueda de su víctima Lo que implica que la neblina y Purple Pueden estar muy relacionados O que Purple la expulse para evitar que lo vean Número 24 Los seres más extraños introducidos en Raven Friends 2 Son sin duda alguna los Lokis Que se nos presentan cuando el viejo trata de abrir la puerta de la cochera De donde salen tantos que todos terminan noqueados Por alguna razón Red los quiere juntos Y los vemos en la montaña rusa E incluso por el flujo del agua Y se mueven a voluntad Pero tienen un cuerpo muy malo para desplazarse Además de tener los colores de los amigos arcoiris Hacen sonidos agudos y les gusta el pastel Junto con eso pueden crecer tanto Como para tapar una entrada Sin mencionar el enorme parecido que tienen con Red Como si uno de estos Lokis se apoderara del cuerpo de un humano Por lo que no se puede ignorar a estos seres Que bien podrían ser la clave del plan de Red Para hacer que las cosas se pongan más locas Número 25 Pero sin lugar a duda El Raven Friend favorito de todos Ha sido el bueno de Sian Quien era nombrado Sian Master en los archivos Y en su debut vimos que también estaba basado en un dinosaurio Añadiéndose junto a Orange y Yellow En los tipos de personajes con estas características Lo que implica que bien podría haber más Raven Friends Basados en dinosaurios A algunos suficionemia les recuerda al Diplocaulus Por la forma de su cabeza Y es que Sian no tiene brazos Pero sus largas piernas Lo hacen ser muy rápido Además de tener ojos parecidos a los de Orange Pupila en forma de línea Además de que su garganta es mucho más pequeña que su boca Por lo que quizá deba masticar muy bien antes de comer Número 26 A un lado de la salida trasera del Castillo de Blue Podemos encontrar una habitación que parece haber servido de teatro Pero que ahora es ocupada como un gran almacén Donde hay bocinas, mesas, cajas y escenografía y pintura azul Por lo que tal vez ese cuarto habrá usado para crear todos los adornos del parque Incluso podemos ver una especie de ramas de árboles Que entran por la ventana Pero si los vemos de afuera Parecen estar cortados Por lo que también puede ser escenografía Número 27 Otra sección de la montaña rusa de Orange Es Hemlockwood Que vemos que es diferente al Hemlockwood Que vimos en la primera entrega Manteniendo el lago Pero sin troncos con que cruzarlo Además de que aquí vemos a más Lokis Después de esto Podemos ver un área que representa el Castillo de Blue Solo que diferente al castillo que está en el parque Con una gran puerta y un gran hoyo en la pared Por donde entra el carrito Hay una palanca para activar dinamita cerca Por lo que es probable que así se derrumbara el muro Dentro también vemos el trono del Rey Blue Con un par de repisas junto a banderas Con el color azul y el blanco Lo que tal vez sea un indicio de que la reina es de este color Y un balcón Además de tener un gran candelabro en medio Y pues al final del fondo del pasillo Podemos encontrar a Blue junto con tres Lokis de su color Número 28 Como ya vimos Había una fecha en el calendario Marcada con fuegos artificiales Lo curioso es que hay una especie de final alternativo Para verlos Este será en la hora en que hay que encontrar a Lokis para Red Cuando se acaba el tiempo Red activa la explosión Pero en lugar de que explote la dinamita Comienza a sacar fuegos artificiales Lo que no hace nada al viejo Quien termina bajando de la misma manera Que la cinemática normal de esta parte Pasando al final exactamente lo mismo Si lo salvamos o no Número 29 Rayburn Racers es una pista de carreras Que tiene en medio una escenografía bastante peculiar Ya que está ambientada en el espacio Sobre una superficie con cráteres Vemos cohetes espaciales Y un par de planetas con anillos Uno es de color púrpura Y el otro de color naranja Por lo que estos pueden ser los planetas de purple y orange Puede que sean y yellow Provengan del mismo planeta Ya que todos son dinosaurios Además hay un par de planetas verdes Que parecen sandías Tal vez sean planetas de la especie de green Pero sin duda esta es solo una pequeña parte del universo De los Rayburn Friends Número 30 Al inicio del capítulo 2 Podemos ver que Red libera a Blue y a Green en el Oddworld Desde un cuarto que no aparece a simple vista dentro del juego Pues justo detrás de donde aparecen Blue y Green Está este cuarto Al cual se puede acceder atravesando las paredes Además de tener vegetación creciendo en el techo Y en las paredes hay una puerta que dice no entrar Si la atravesamos Nos lleva fuera del parque Pero tal vez se trate del lugar A donde quería llegar el viejo Cuando usó la arieta para abrir la puerta a este sitio Además de que es la única sección con recas electrificadas Número 31 Dentro del lobby del capítulo 2 Podemos encontrar una especie de gran cubo transparente En el que aparecen jugadores flotando Y todo esto no es una dimensión alterna Ni nada por el estilo Solo es el lugar al que son mandados los jugadores Que están a punto de iniciar la partida Mientras se comienza a cargar Por lo que a pesar de que están en la pantalla de carga Pueden mover sus personajes Pues siguen en el lobby Número 32 A pesar de que la mayoría de los Rayburn Friends Tienen una atracción en el Oddworld dedicada a ellos Yellow no parece tener una como tal Sin contar el gran nido que tiene para ellas Sobre las montañas de Badas A donde lleva a sus víctimas Y se las come Y pues no sabemos como sería usada esta atracción En la normalidad O si solo era parte de la escenografía Número 33 Como ya hemos visto Oddred tiene una enorme similitud con los Lokis Siendo prácticamente uno Sobre el cuerpo de una persona Lo que nos hace plantearnos la pregunta De si Red es un Loki Pues los Lokis tienen colores tan diversos Como los Rayburn Friends Pero son muy diferentes Lo que podría implicar que el verdadero Red Que pertenece a los Rayburn Friends originales Es un personaje completamente diferente Y a quien conocemos como Red Es un Loki con tanta inteligencia Como para montar todo este plan Además de que es rojo Número 34 Uno de los elementos más interesantes Que vemos en el castillo de Blue De la montaña rusa de Orange Es que en una de las repisas Podemos encontrar un par de pociones Una de color verde Y otra azul No sabemos que son Pero probablemente están relacionadas Con Green y Blue Además de 3 pergaminos cerrados Con 3 listones de diferente color Amarillo, azul y rojo Probablemente sean documentos Con información de estos seres Número 35 Otra manera de encontrarnos Con Purple frente a frente Y sin mucho peligro Es en el nivel de pruebas ocultas En el mapa Donde además de la nube de neblina De Purple También podemos encontrar Un cuarto oscuro Por el que veremos El jumpscare de Purple Sin moverse Y quedándose estático En la oscuridad Lo que nos permite ver Sus dientes y ojos de cerca Número 36 Algo que parece dejar muy en claro Esta entrega de Rayburn Friends Es que a estos seres Les encantan los pasteles No solo vemos que Loki Más grande se lanza a ellos Sino que también Orange lo hace Lo que es extraño Porque parecía que comía Croquetas de perro Por la primera entrega Esto podría significar Que la única arma efectiva Contra un Rayburn Friends Es un pastel Para que se lo coma Mientras huimos Número 37 Lo más peculiar de Yellow Además de su pánico escénico Es que es el único Rayburn Friends Que no nos come Cuando nos encuentra en el juego Pues en lugar de eso Enciende sus turbinas Y nos lleva hasta un lugar Donde puede iniciar su vuelo Cruzando todo el parque Hasta llegar a su nido Pero esto hace que exista La posibilidad De que nos libremos de la muerte Pues si saltamos a tiempo Sobre el castillo inflable A un lado de la rueda De la fortuna Podremos caer a salvo Y continuar como si nada Número 38 Pero Yellow No es el único Rayburn Friends Que tiene características únicas Y es que Asien ha llegado Para hacer que los jugadores Que campean Moviéndose todo el mapa Por cajas Se vayan extinguiendo Ya que este Rayburn Friends No es tan tonto Como los demás Y al ver que una caja Se está moviendo Comienza a sospechar de ella Hasta que se alerta De que hay alguien dentro Y se lanza contra la propia caja Acabando así con el superviviente Aunque esté dentro Número 39 El día del estreno Del capítulo 2 De Rayburn Friends Los lobbies del capítulo 1 Se llenaron Pero nadie entraba Al primer juego Todos se quedaron A un lado de la entrada Del lobby de la segunda parte Pues este estaba bloqueado Con cuenta regresiva Que se abriría Hasta dar la hora del estreno Así fue como por primera vez Vimos a tantos jugadores Del Rayburn Friends juntos Número 40 A pesar de que había indicios Que anunciaban Que en este capítulo Conoceríamos a Pink Esta no ha aparecido En ninguna parte Se decía que los creadores De Rayburn Friends Y el creador de Pink Habían tenido problemas Pero ya los estaban resolviendo Aunque no creo yo Que el color rosa Tenga copyright Quizá lo hicieron Mucho después de terminar El juego Y no la pudieron añadir O quizás nos sorprendan Con un Pink Completamente nueva Número 41 Algo muy curioso Es que si vemos de cerca La rueda de la fortuna De Blue desde el lobby Esta tiene una ligera diferencia Con la que nos encontramos Una vez dentro del Oddworld Pues la que está en el parque Tiene cabinas azules Con coronas amarillas Como Blue Mientras que la del lobby Es similar Pero las coronas Son de colores diferentes Habiendo un par de rojas Otras naranjas Amarillas Verdes Azules Púrpura Cian y rosa Lo que nos puede confirmar Que estos son los colores De todos los Rayburn Friends Y que Pink saldrá En la siguiente entrega Quizás como una antagonista Más poderosa Número 42 Otra área de la montaña rusa De Orange Es el jardín O garden Que está justo al lado Del castillo de Blue Lo primero que vemos Es una serie de redes Para cazar mariposas Todas de un color diferente Desde Orange Hasta Pink Variando de tamaño Según cada personaje Siendo las más grandes Las de Blue y Green Aunque la de Pink Parece quedarse muy cerca Lo que nos podría indicar Que Pink tan solo Será un poco más pequeña Que ellos Después se bajará Un jardín Con un árbol en medio Y nos encontraremos Con unas escaleras Que nos terminarán Llevando al cuarto Del tesoro de Blue Donde vemos que ha guardado Mucho oro Diamantes Y más oro Número 43 La atracción dedicada A Green Es muy simple Tratándose de una clásica Torre de gravedad Para elevar a las personas Y dejarlas caer Desde lo más alto Lo mejor de esta Es que nos podemos Subir en ella Y experimentar Del juego mecánico Sin necesidad De hacer fila Lo malo es que Red La terminará usando Para amenazar De muerte al viejo Número 44 Otra característica Una de Cian Es que cuando aparece Veamos como está Observando a un bicho Muy de cerca Sin embargo No trata de atacarlo Ni nada parecido Red menciona Que no sabe Por qué se interesa Tanto en ellos Pero quizás sea Esta curiosidad La que le permite Darse cuenta De que hay humanos Dentro de las cajas Que se mueven Lo que solo la hace Más peligrosa Número 45 Además de la pista De Raybone Racers Los amigos arcoiris Tampoco pueden atacar A los supervivientes Que entren en el castillo inflable O en la rueda de la fortuna Lo que los hace De los lugares Más seguros En los que estar Aunque conviene Solo usarlos En situaciones En que se tenga Que escapar O para subir A lo más alto Cuando buscamos Algún ítem Que no encontramos Por ninguna parte Número 46 Al entrar por la atracción De Laser Tag Del Oddworld Podemos encontrarnos Con una caja La cual tiene La única nota Leíble de todo el mapa Siendo el contexto Esta que de la propia caja Salen cables Y dispositivos Con el color verde Y amarillo La cuestión es que La nota dice No funcionan Necesitan reparación Quizás se traten De utensilios Para el Laser Tag O estemos viendo Algunos de los componentes De los animatrónicos Que repasamos antes Número 47 Quizá nadie le sirve Encontrarse con la caja pasada Pero sin duda Lo que todos quisiéramos Encontrar Es la caja Detrás del castillo de Blue Pues en su interior Nos toparemos Con un peluche de Blue Y es que dentro del parque No vemos otro igual Por lo que tal vez Al único que le hicieron peluche Fue a Blue Y los demás amigos Arcoiris Se quedaron sin uno Número 48 En el final de este capítulo Podemos ver un elevador Que parece llevarnos A la superficie Tristemente Detrás de esta puerta Todavía no hay nada hecho Y encontraremos Solo un gran vacío Sin embargo Ya podemos irnos imaginando Que cuando los supervivientes Traten de abordarlo Este terminará cayéndose Llevándonos ahora A un laboratorio secreto O algo así Pero eso lo veremos Para la teoría Del capítulo 3 Número 49 Lo último que vemos En el juego Es que Blue Está dormido en su trono Mientras que Red Se pregunta Donde se encuentra Mencionando Que llegarán tarde Su sueño Se puede deber A que ha estado Persiguiendo niños Durante 6 noches Y no puede seguirles El ritmo Aunque tal vez Sea una forma De decirnos Que Blue Se está debilitando Y no podrá Seguir siendo usado Mucho tiempo Por Red Número 50 Cuando estamos a punto De abordar La montaña rusa De Orange El viejo Se queda controlándola Pero indica A los supervivientes Que suban Dando un límite De tiempo Para hacerlo Sin embargo No importa Si lo hacemos o no Una vez termine El tiempo Se subirá Al jugador Automáticamente A la montaña Haciendo que sea Prácticamente imposible Quedarnos Número 50 Más 1 En el mapa beta De este capítulo Habíamos visto Que había un modelo Parecido a Blue En la parte De su castillo De la montaña rusa De Orange Sin embargo La versión final Del mapa No lo tenía Ni nada Que lo reemplazara Aún así Podemos encontrar Este modelo Cuando salimos del mapa Y vemos el castillo Desde afuera Mostrando que solo Bajaron este modelo Y ahí lo dejaron Probablemente Estaba pensado Para poner uno De los animatrónicos Que vimos al final Pero al final Descartaron la idea Y pues estas han sido Las 50 curiosidades De Raven Friends Chapter 2 Ya sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro vampiro A ver